La Casa de Paz Es una casa albergue para las mujeres hispanas que viven en Cincinnati Que sufren de violencia doméstica Recibimos mujeres que vienen desafortunadamente muy lastimadas Y vienen aquí con sus hijos Y entran a un programa de 4 a 6 meses Donde tratamos de ayudarlas a que su autoestima mejore A que salgan de ese proceso tan lastimoso de donde vienen Y con tantos traumas Y con tantos traumas Entonces les ayudamos con terapias Les ayudamos con, a veces son hasta juegos Les ayudamos con un grupo de soporte que se llama el Grupo Fénix Les ayudamos con las tareas de los niños Ahora que hemos estado trabajando desde casa Durante la pandemia Los niños estaban aquí Y a veces las computadoras no funcionaban tan bien Como ellas hubieran querido saber Entonces teníamos una chica que nos venía a ayudar Con todo lo que le llamamos el homeschooling O la escuela en casa Explica un poquito más de la casa ¿Cómo es? Sí, la casa es bastante grande Tiene seis cuartos Y en ellos Tenemos una familia a veces Dependiendo del tamaño de las familias Pero tratamos de tener alrededor de cinco o seis familias Y en ellas lo que Trabajamos con áreas comunes Como este cuarto que estás viendo Este cuarto es especialmente Es el cuarto de tele El cuarto de estar Que todos tenemos en nuestra casa Con juguetes Con libros Tratamos de hacer actividades con los niños Y bueno Todo lo tratamos de hacer en este Uno de esos Usted es muy importante No solamente la mujer Sino también los niños Como parte de la familia ¿Verdad? Porque vienen con muchos Ellos son los que son también Son los testigos Y a veces son también las víctimas de ello Entonces son complejos Son relaciones complejas Pero cada caso es muy único ¿Cierto? Exacto Y cada niño viene con unos problemas diferentes A veces Hay niños que son muy listos Pero que vienen con cositas Que necesitamos tratar diferente Entonces El programa se hace específico Para la familia Dependiendo de cuántos hijos sean De qué edades Y cuál sea lo que ellos hayan sufrido En su vida anterior Entonces Esta casa Costa de seis cuartos Está lleno Ahora Tenemos cinco llenos Tenemos una vacante O sea Se puede imaginar Que en estos momentos Está lleno Porque Ha habido mayor Aumento de violencia Por causa de la pandemia O porque realmente Como que se está haciendo más Un reconocimiento Un awareness O ya la gente sabe Dónde puede asustir Pues sí En la pandemia Desafortunadamente Al estar todos En la misma casa Por 24-7 Siempre desafortunadamente La violencia doméstica Se desató Y hubieron muchísimos casos El año pasado Estábamos llenos No había Y al contrario Tuvimos que rechazar 19 llamadas Que vendían al verde Y no pudimos ayudarles Porque estábamos llenos Ya muchas de esas familias salieron Y ya están haciendo Su vida independiente Que ese es nuestro objetivo Nosotros no queremos Que se queden en el albergue Mucho tiempo Esta es una casa de transición Donde les ayudamos A que superen Todos sus problemas Con los que vienen Y salgan a una vida productiva De amor Con sus hijos Y sean independientes ¿Qué ha aprendido usted Desde que se comenzó Esta casa de paz? Cuéntenme un poco Su experiencia Bueno Ha sido un reto importante Especialmente En la recaudación De fondos Ha sido realmente difícil Porque no hemos podido Hacer eventos Los eventos Ahora son virtuales Y no se compara Con lo que hubiéramos Podido hacer En persona No siempre Una llamada de Zoom No es tan personal Y al mismo tiempo No te llega tanto Al corazón Y estas son Las organizaciones Vivimos De lo que la gente Nos puede ayudar Entonces Apoyo económico Tiene que ser Es una roca Lo que la hacen Ustedes funcionar Exacto Y entonces No han podido hacer Campañas Ni fundraising Pero tienen un sitio Donde puedan Las personas interesadas Que ven este Para participar Por supuesto Tenemos nuestro Nuestro website Nuestra página De internet Que es Casadepaz Cincy Visit.org O-R-G Y pueden donar Ustedes también Necesitan Como por ejemplo Mueble Ropa ¿Qué necesitan ustedes? Mira Las familias Que llegan A veces nos quieren Donar ropa Pero desafortunadamente La ropa No es la que Las señoras necesitan No es de la talla No les gusta No es de De la temporada ¿No? Porque acuérdate Ellas están aquí Una temporada Nada más Entonces nos llegan Por ejemplo Con este calor Que estamos ahorita A veces nos llegan Con abrigos de invierno Eso no nos sirve Y no tenemos el espacio Además no van a estar Hasta en el invierno Exacto ¿El promedio De esta día De la familia ¿Cuánto es? Mira ¿Mes o meses? Es seis meses El programa es de cuatro A seis meses Pero queremos Que no se quede más tiempo El año pasado Por la pandemia Tuvimos que ser Un poco más flexibles También porque No encuentran Departamento Donde irse La comunidad Y sea Es muy más complicado Ahora rentar Apartamentos No hay Apartamentos disponibles Y los que hay Pues desafortunadamente No son del precio Que las señoras Pueden pagar Entonces Necesitamos También reforzar Y es algo De lo que hemos aprendido Es importante Enfocarnos En su proceso Aquí Pero luego Ayudarlas A salir También Ayudarlas A encontrar Un hogar Donde puedan Ellas ya Ser independientes Las mujeres Las mujeres que llegan Aquí Son más que todo Violencia física O ya hablamos De que ellas Entienden Que es violencia Emocional Y de control Ellas no entienden Cuando llegan Aquí Desafortunadamente No saben Ellas solamente Saben que reciben Golpes Que reciben control Golpes Golpes físicos O un control Excesivo De todo lo que hacen A veces las dejan Encerradas En sus casas O en Habitaciones Un control De dinero De las llaves Del coche Si es que saben Manejar Control 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 Y ellas Cuando llegan Aquí Pues se sienten Liberadas Porque realmente Aquí es donde Ellas empiezan A florecer Y vemos Vemos como llegan Y como salen Y en seis meses Tú verías la transformación Que tienen Es impresionante Hasta los niños En los niños También lo empezamos A ver muy pronto Y ellos De llegar temerosos De llegar Sin hablar De llegar Tímidos Salen En esos seis meses Salen Otros niños Yo creo que Una de las cosas Que yo he aprendido Desde muchos años Estando Mujer Le Tiene Today Es que Si uno rompe El ciclo De violencia doméstica Como madre Este ha dado Un ejemplo A sus hijos De que la vida Continúa Y que toma Fuerzo ¿Verdad? Mucho De tomar el primer paso Pero los hijos Son los que uno Tiene que pensar En ese momento ¿Cierto? Totalmente de acuerdo Tienen que pensar En ellas Pero en los hijos También Porque esos son Patrones que ellos Reciben de niños Y los van a repetir Ellos con sus parejas En el futuro Desafortunadamente Son cosas que Aunque a veces No queramos Repetimos En nuestra vida Si lo que ellos Vivieron Fue violencia Ellos van a dar Violencia Bueno Vamos a ver Algunos lugares De esta casa Recuerde Este es un lugar Secreto Porque nosotros No podemos compartir La ubicación Pero queremos decir Que es un lugar Seguro Me siento Como si estuviese Mi casa ¿Verdad? Es una casa Que realmente Le abre el corazón Y las puertas Este es un ejemplo De los cuartos Que tenemos Tenemos cuatro cuartos Grandes De este tamaño Aquí en el piso De arriba Y tenemos un cuarto Que es un poco Más pequeño Donde podemos Acomodar Cuatro camas Y lo que también Tenemos el baño Que está saliendito Del corredor Y comparten Dos recámaras Comparten un baño ¿Alguna Existe como No sé si la pueden dar La estadística De que las familias Vienen de alguna área En particular De Guatemala De México De Honduras ¿Tienen una estadística? Sí Fíjate que La mayoría De nuestras familias Vienen de Guatemala En Cincinnati Hemos visto Que las familias Guatemaltecas Son las que más Han sufrido De violencia doméstica Y vienen De las que hemos tenido Pues yo creo Que un 60-70% De las familias Son buantemaltecas Lorena Mira Tenemos unos boletines Esta es nuestra Primera Nuestra primera Lesión Y en esta Contamos Algunas de las historias De una de nuestras Sobrevivientes Tenemos también Un sobre Donde se puede Hacer una donación Por correo O también La pueden hacer La donación Por En nuestra página De internet Que dijimos Que es Casa de Paz Cincinnati Punto O-R-G Se llama Voces de la Casa de Paz Voice of the Casa Que bonito Muy bonito Sigue todo Consistente Con nuestra imagen Y también Tenemos Un Un Folleto Que también es Para informarles Acerca de nuestros Servicios Pero si quieren Tener más información Y no tienen Estos Materiales A la mano Pueden ir A Nuestra página De internet Y están En los medios Sociales En Casa de Paz Cincinnati En Facebook Están en Instagram Y están En el sitio De la red Casa de Paz Cincinnati Exacto Y si quieren Información Por teléfono En español Podemos En español O en inglés En lo que necesiten Pero nuestro teléfono Para comunicarse Con nosotros Es 513 429 5154 Y pueden Preguntar Por Julia Yo quería Preguntarte algo Muchos de las mujeres De la familia Que viven aquí Son guatemal Algunas Tienen diferentes Lenguajes Si han conseguido Comunicarse con ellas O no Nos pasó De una sola familia En general Todas hablan español Pero solamente Una familia Hablaba mam Pero hablaba un poquito De español Y se sacó A comunicar Con ellas ¿Y usted sigue En contacto Con ellas Una vez que salen De acá? Si Una vez que salen De acá Lo que tratamos De hacer Es que pertenezcan Al grupo Fénix Y en el grupo Fénix Les damos Un apoyo Cada 15 días Son los sábados De 10 y media A 12 Yo creo que Lo hemos estado Haciendo por Zoom Entonces También tenemos Información En la página De internet O en nuestros Boletines Para que se puedan Inscribir En el grupo Fénix Muchísimas gracias Alejandra Ha sido un placer Estar con ti Y pasear Me hubiese gustado Mostrarle a todo Pero yo creo que Solamente saber Que los cuartos Están ocupados Y que están apoyando Cinco familias Y que podemos ver Uno que muy pronto Se va a llenar Exacto Verdad Nos sentimos muy agradecidos Y complecidos De que hicimos Nuestro trabajo Verdad Muchísimas gracias Y estamos a la orden Gracias Lorena Muchísimas gracias Y ojalá nos puedan ayudar Cualquier ayuda es buena Bueno Gracias Saludos